señores anuel doble a confiesa que ya conoció a janela su hija como elisa va vallecilla con la colombiana vallecilla una situación que nosotros hablamos junto con el noviazgo y relación que tenía no el doble a con ya el in la más viral eso ocurrió ya el año pasado sin embargo el cantante de música urbana ya conoció a janela la pequeña bebé que tiene con melisa y que reconoció hace tan sólo pocas semanas el cantante boricua precisó que ha estado pasando tiempo con su familia y que ya anhelas al conocerla le robó el corazón él narró la historia de cómo sucedió cuando quiso conocer esta bebé por mucho tiempo se rumoró que era su hija hasta que lo admitió públicamente ya hace poco tiempo para cesar los rumores que habían sobre este escándalo ustedes saben que nosotros hablamos de que un velo enorme de misterio recordamos que si era hija que si no que si era un sonido quisiera la madre buscando algo un montón de cosas pero ya pues al parecer se ha despejado el panorama en cuanto a las relaciones de anuel con su con esta mujer y con y con la hija que estuvo con verdad y pues ahora ya vamos a escuchar lo que dice no el doble a de ese momento en el que conoció a janela destacar que eso fue la entrevista que concedió a molusco el molusco de puerto rico y el molusco que nada más trata bien los boricos nada más pero es una entrevista que fue fue muy esperada y que ha tenido un alto rating que ha dado de que hablar claro claro no así y qué bueno que él ponga los pies sobre la tierra con sus hijos porque con las mujeres no puede ya yo me he dado cuenta que el problema es él con las mujeres que no sabe lo que quiere porque pensamos en un tiempo que con ya el in él la podía así podía mantener la relación pero vimos que ni a un ya el in controlándose él pudo durar con ella pero así es la vida y cada hombre debe reconocer sus hijos y darle una buena crianza y estar siempre pendiente cerca claro porque aunque el impuesto de la madre no lo ocupa nadie pero si hay un padre responsable se nota poco la falta de la madre aunque se note bueno sin duda esto de anuel pues ya habíamos hablado verdad de la actitud de anuel con las mujeres que nunca se queda fijo con una que o sea no es estable con las mujeres con una relación de pareja no es estable sin embargo estamos viendo que aquí él nos come cuentos con sus hijos con el hijo mayor lo hemos visto en muchas ocasiones la forma en la que él se comporta la forma en que lo trata tratando de ser verdad un padre que estará ahí presente para él y luego pues ya en el caso de ya el in que en teoría debió ser su segunda hija sin embargo pues el primero nació yanela pero antes de de yanela ya él estaba muy cerca junto con ya el in en lo que es velando por el embarazo de ya link en ese momento ya esperando a catleya catleya nació y según como cuenta anuel pues inmediatamente nació catleya catleya se dio cuenta de el error que estaba cometiendo en no dedicarle el tiempo ni reconocer a yanela y por tanto después de que pasó lo de lo del nacimiento de catleya pues fue a houston donde vive a texas no sé si en houston o en dallas no sé donde dice donde vive donde vive melissa valles y ya y conoció y reconoció se conoció ya en persona y reconoció que yanela es su hija después de tanto show de que no de que era mentira de que de que eso fue una noche que no te reconoce a la actitud lo vimos de anuel ya vimos ya vemos ahora que anuel como tú dices en esto puso los pies sobre la tierra en cuanto a sus hijos ya que esto sirva para que el mismo anuel pueda en esa parte de su vida tener un poquito más de orden él lo dijo en la misma entrevista que él estaba en un momento en el que con el lío con su ex manager que lo hablamos aquí que eso eso lo turbó muchísimo y muchas otras cosas que al parecer lo colocó en un nivel de aislamiento aparte de el trabajo que él hacía de música y todo pero aún hacia el sentir él se sentía aislado hasta que ya pues han sucedido este tipo de incidentes en su vida el nacimiento de catleya y ya el reconocer a yanela pues le ha dado un poquito más de tranquilidad a su vida y eso es bueno ojalá que así pues anuel pueda organizar su vida y si tiene organizada su vida va a tener organizado todo lo demás su carrera musical su carrera empresarial lo que sea si se mantiene en orden puede seguir avanzando y teniendo éxito claro claro villalona y un artista joven que le queda toda una vida por delante no entiende debe organizarse ya se organizó con sus hijos está buscando la manera de tener sus descendientes bien en comunicación ahora vamos con la música vamos con los negocios para que pueda colocarse en uno de los artistas que ya lo es más popular de la música urbana exacto que no le guste a uno su letra su música no sé otra cada quien tiene su pero el mundo para hacer mundo debe haber de todo pero el hombre tiene su legión de fanáticos hay que dársela y esa es la realidad entonces pues nada esperando como dije anteriormente que anuel pues se ordene ahora mismo ya en su vida con esto de sus hijos y a partir de ahí pues sigue avanzando